¿Tienes que estar poniendo eso acá? ¿Tienes que estar poniendo eso? 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 Bueno, dentro del programa habíamos considerado una primera parte donde tanto Hacer Montaña como Yara Canip, que es la asociación de Costa Rica que tenemos en el enlace, nos vamos a presentar para el conocimiento de ambos países. Yo voy a empezar respecto a lo que corresponde a la asociación de Costa Rica. ¿Tienes que estar poniendo eso? Hacer Montaña es la redactora de Asociación Cultural Ecoturística de Recuperación Montaña, que se resume como Hacer Montaña. Nosotros dentro de la asociación, nosotros dentro de la asociación, nosotros dentro de la asociación o dentro del nombre tenemos una palabra clave como es recuperación. Y nosotros dentro de la asociación, 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 nosotros dentro de la asociación. Acá, también tenemos una parte muy importante que fue creciendo poco a poco con el desarrollo mismo de la asociación, como es recuperar nuestra naturaleza física, es decir, nuestros animales, nuestros ojos de agua, nuestros ríos, nuestros manantiales, todo ello es parte de la asociación como una función importante. Entonces, nosotros realmente empezamos como un grupo de caminata porque nos gusta mucho conocer nuestra provincia, lo que es Chota, nuestro distrito en inicio, entonces hemos ido caminando duramente en los primeros años hasta que ya es conveniente hacer una, poder analizar, digamos, formalizar nuestra asociación acá en Perú se hace a través de los registros públicos, eso lo logramos en poco tiempo y eso también nos permitió acceder al programa de puntos de cultura, como ya en Costa Rica también está reconocido por el Ministerio de Cultura de su país. Entonces, nosotros acá en Perú también estamos reconocidos, eso nos ha hecho partícipes de poder conocernos con este grupo porque cuando yo tuve la participación en Cusco en el año 2013, cuando se realizó el primer encuentro de puntos de cultura en Cusco, donde nos reunimos un total de 115 participantes de nuestros representantes en todo el Perú. Y allí estuvo Freycia Camacho, que ahora es representante del Ministerio de Cultura de Costa Rica, con quien también tenemos una necesidad muy grande. Bueno, entonces, Cero Montano viene trabajando en el aspecto cultural, en la promoción del turismo de todos los lugares que nosotros tenemos acá en nuestra provincia de Chota y también en la defensa del medio ambiente, la promoción de la ecología, como es el caso de la actividad que estamos realizando en este momento. Entonces, bueno, para dar un poquito de información sobre Chota, es una provincia que está en la Sierra Norte del Perú, que está muy cerca del país del Ecuador, para conocimiento de los amigos de Costa Rica, es una zona que está ligada tanto a la costa como a la selva. Chota es siendo una provincia de la sierra, es sumamente verde y eso es lo que también nos anima y nos identifica para luchar por ella. Bueno, eso es a grandes rasgos, digamos, lo que yo tengo que decir de lo que somos como asociación y lo que estamos trabajando acá en Chota. Bueno, gracias. Y entonces, vamos a ofrecer en este momento para nuestros amigos de Costa Rica y el auditorio que tenemos acá en el local del Salón Parroquial de Chota, un pequeño video donde se muestra lo que es nuestra identidad chotana, para que lo puedan disfrutar y tengan un mejor conocimiento de la sierra. Gracias. 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 Esperamos que hayan escuchado. Si no, les vamos a mandar nuestros contactos y todo. Para explicarles un poco, Yaracaní significa sembrando frijol en dialecto buetal. En cuanto a Ltd. Doctorado, el señor de los dialectos indígenas de aquí de Costa Rica. Nosotros empezamos a trabajar en el deudinero con la comunidad ciudad de Costaña. Trabajando en la educación. Karen, no estamos recibiendo bien el audio. A ver, ya. Ahí está mejor. Ahora sí. Es que aquí hay un poco de interferencia. Pero, bueno, como les decía, trabajamos en Acerrí, que es el cantón número 6 de la provincia de San José. Y en la comunidad de Podas Montaña. Trabajamos con el Acueducto Comunal de la Comunidad en un programa socioeducativo que se llama Recuperando Conciencia, del que nosotros les enviamos un video que tal vez lo puedan ver más adelante. Pero, bueno, lo más que todo eso quería. Entonces, voy a hablar un poco más de lo que es el programa, etcétera. Hola, lograron escuchar. Hola. Hola. Hola, sí, Karen. Yo escucho desde acá de Lima, Milton. Ah, este, bueno, tenemos ahí en línea a Giovanni, que es de Acer Montaña, Lima. Karen, ya no sé si concluiste tu exposición para poder pasar a la segunda fase del evento. Sí, sí, de acuerdo, podemos pasar a la segunda fase. Bien, entonces, yo voy a presentar en este momento al doctor Walter Gaviria Venero, quien es también integrante de Acer Montaña Chota, y él va a hacer una explicación del trabajo que nosotros estamos realizando exclusivamente en el tema del agua, el cual compartimos siempre con ustedes en Yara Canic, en Costa Rica, Acerri. Bien, entonces, pasamos al doctor Walter Gaviria, para que él nos explique el trabajo de Acer Montaña respecto del agua. ¿Alguien me escucha? ¿Aló? Sí, yo sí le escucho. Muy buenos días a los integrantes de la Asociación Yara Canic. En nombre de los integrantes de la Asociación Montaña, darles nuestras felicitaciones por el trabajo que ustedes vienen desplegando en su país, por la identificación con su cultura y más que todo con la identificación de sus recursos naturales. Bueno, por mi parte, solamente explicarles que la provincia de Aichota, específicamente la capital, se encuentra ubicada aproximadamente a 2.300 metros sobre el nivel del mar. corresponde a una zona quechua, a una zona caracterizada porque su tierra es muy profunda, con bastante vegetación, con bastantes poderos, agrícolas y ganaderas, y con recursos hídricos, que no son provenientes de nevados o glaciales, sino que es agua proveniente de la lluvia. En tal sentido, por parte de los integrantes de la Asociación Montaña, desde un inicio, surgió el interés por conservar el recurso hídrico, y más que todo, sin caso, por el hídrico, frente a las políticas implementadas actualmente por este gobierno, que en su política neoliberal, bueno, ha apelado, como se llama, las actividades de explotación extractiva del mineral, como una fuente de captar divisas para el país, pero que muchas veces este tipo de extracción minera se está estableciendo en cabeceras de cuenta que están generando conflictos sociales por cuanto se afecta las actividades tradicionales de nuestros pueblos, por lo cuanto no se respetan las actividades tradicionales, como la agricultura y la ganadería, y prácticamente nos contamina el recurso hídrico, que es fundamental para la vida, y también nos afecta en cuanto a nuestro hábitat, a nuestro ecosistema natural, y el derecho que tenemos todos nosotros como ciudadanos para establecernos en determinado lugar, ese derecho que tenemos a la libertad para elegir dónde es nuestra vivienda, nuestro domicilio, dónde tener nuestras familias, y dónde formar y ir a nuestros hijos. En ese sentido, como Puchotanos, como Cajamarquinos, siempre hay nuestra preocupación por definir nuestros recursos nacionales y nuestros recursos hídricos, que es importantísimo para la vida y para mantener nuestras actividades productivas, sustentables acá en nuestra localidad. En tal sentido, una de nuestras principales preocupaciones fue comprender cómo es que funciona el sistema hídrico, cómo es que las actividades productivas de minería establecidas en nuestra cabecera de cuenca puedan repercutir negativamente en nuestra vida y en nuestras actividades tradicionales. En tal sentido, un paseo ecoturístico con la finalidad de conocer el ciclo, cómo es que funciona este ciclo hídrico que se apetece de agua constantemente durante el año. Vamos a tener oportunidad de mostrarles un documental también que es parte de la producción de la Asociación Montaña que la pudimos participar con ustedes en algunos aspectos para que puedan comprender la importancia de lo que se ha hecho para la vida y cómo es que se da el ciclo natural a lo que hay en nuestra localidad. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Lograron captar bien el documental? Más o menos. Gracias. El documental titular. Más o menos. Lo más noche a nosotros. Lo más anoté. Es que llevense a ver el documental ysloto a su ropa. Ejimos a otro arte de nuestra hayatrea, con un sinal deaszنا y suministra de los la parte alta, una zona de nuestra cordillera conocida como Villa Andina, y pudimos apreciar cómo en esta zona de Páramo, esta zona donde es bastante proficua en Paja, Ichu y Lagunas, se producen precipitaciones pluriales que son captadas por los pajunales, son captadas y retenidas en lagunas, y esta agua paulatina se va discurriendo por riachuelos, ingresa de su cuerpo, por medio de las brujas, por medio de los humideros, y van a florar más bajo en la parte inferior de nuestros valles, formando cúquidos, ojos, que alimentan a todas las actividades productivas tradicionales de nuestro pueblo. En la agricultura se destagua como fuente de vida de la población que radica en las comunidades, también como una fuente para irrigar los cultivos, para las actividades industriales y para consumo humano. El agua es la fuente de la vida y como tal nosotros debemos conservarla y también promocionar y fomentar el cuidado de este recurso hídrico a través de diferentes actividades de sensibilización como es la cohesión de estos documentales, como es la realización de foros, como es la realización de talleres, de seminarios, para crear conciencia en la población chotana sobre la importancia del recurso hídrico para la vida y la necesidad de su protección, así también como la protección del medio ambiente. Bien, le pido a luz de la palabra a Milton para el perfil con la exposición. Bien, Karen, entonces es la exposición de Hacer Montaña con parte del video, lo que hemos podido compartir con ustedes. Les damos el pase ahora para que ustedes nos digan qué es lo que hacen respecto al agua allá en Costa Rica. Buenas, sí, nos encantó el trabajo que ustedes realizan, sobre todo la importancia de ir a conocer nuestros propios sistemas de agua y de saneamiento, cómo funcionan, ¿verdad?, para poder cuidarlos. Nosotros en Yara Canic, pues también tenemos un trabajo muy fuerte con la comunidad de Poas Montañas. Tenemos un programa socioeducativo que se llama Recuperando Conscienso, la comunidad de Poas Montañas, donde nos reunimos domingo a domingo a hablar del sistema del agua y compartir conocimientos sobre la gestión integral del agua, ¿verdad?, que se llama el saneamiento del consumo, etcétera, y tratando de generar iniciativas culturales que además de la comunidad tenemos un trabajo. Ahorita tenemos varias iniciativas, como es, bueno, el profesorado, donde las dos chicos tienen la oportunidad de formarse como profesores de la gestión integral del agua y también tenemos dentro de ese profesorado un proyecto de siembra de agua que estamos iniciando, que han parecido a lo que implicaban, ¿verdad?, de hacer barreras, de hacer diques para que el agua se pueda entrar verticalmente. Nosotros ahorita en la comunidad, el principal problema que tenemos es la deforestación en conjunto con una urbanización que ha sido desproporcionada. Entonces, lo que ha pasado es que las cajas que han metido dentro de las barreras naturales y... se salieron. No, estoy escuchándote. Te escuchamos, Karen. Karen. Sí, hola. ¿Cómo? Sí, tuvimos una interrupción, pero continuamos con tu exposición. Ok, bueno, tenemos este programa de siembra de agua, donde la idea es empezar a recuperar terrenos que han estado trabajándose en ganadería, etcétera, ¿verdad? Nosotros somos una... un sistema montañoso desde que entramos al río, entonces, pues sí, hemos tenido ese problema con las fricciones que han invadido nuestros... nuestras fuentes de agua y que han afectado el asentimiento de la comunidad. Vos tenés por ahí el video que yo te envié. Sí, sí. Milton. Sí, hola, Karen. Yo te escucho desde acá de Lima. Me parece que algo pasó en la conexión allá en Chota. Aunque sigue, está bien. Sí, este, nosotros estamos en Lima, en... Karen, en Costa Rica. Es una... ... para Católica... Milton. Te escuchamos, Karen. Milton, vos tenés por ahí el video que yo te envié. Karen, esto, bueno, a ver si nos falló la recepción, no sé si ustedes de repente lo... lo podrían, este, colocar ahí en Costa Rica mismo. No sé cómo. O sea, si ya... Al correo de... Yo se los envié hoy en la mañana. Ah, en la mañana. Bueno, vamos, mientras... Mientras... Es que, es que... Mientras bajamos... Me gustaría... Sí, mientras bajamos el video... Hola. Karen, bueno, mientras bajamos el video, continuamos con el programa y luego ya vamos a ofrecerlo, ¿no? Para poder disfrutar. Sí, es que me gustaría, más que contártelo, que lo puedan observar dentro del video, ¿verdad? Entonces, pero podemos seguir con el trabajo. Nosotros nos reunimos cada domingo y tenemos este programa de profesorado donde estamos llevando... Estamos construyendo conocimientos sobre la gestión integrada del agua y cómo manejar grupos, cómo hacer cuestiones culturales en el tema del agua. También hemos realizado festivales, hemos realizado actividades en el producto comunal de acá, que nos han dado bastante resultados. Bueno, ahorita, los trabajos han realizado en muchos sistemas a nivel nacional, ¿verdad? Las instituciones públicas, como la AIA, la municipalidad, etcétera. También a nivel internacional. Bueno, ahorita, con esta conexión con ustedes, y también formamos parte de una nueva red que se ha creado, que se llama... La red de nuestra americana, que va a ir por el agua, y estamos trabajando con una gesta conjunta para lograr empezar a incidir políticamente en las instituciones que se toman sobre el agua. No sé si tienen alguna pregunta, o bueno, la que no se vayan... Sí, esto... A ver, este... Hace una pregunta, ¿no? Si ustedes, aparte de trabajar el tema del agua, también se dedican a temas culturales. Sí, nosotros también nos dedicamos a temas culturales, bueno, tenemos un grupo de breakdowns, que son los chicos que están acá, que ellos vinculan lo que es el baile, el breakdowns, con el cuyo del agua. Entonces, su nombre significa, es el cuerno del bosque, y ellos pues también bailan por el agua. Además de que nosotros estamos en el paradigma de que para cambiar el agua, necesitamos cambiar la cultura. Y la cultura no es solo, digamos, como las bombas, el baile típico, etcétera, sino es la forma en cómo los seres humanos nos relacionamos. Y el agua es una forma de relacionarse, ¿verdad? Donde ya lo que estamos haciendo es desequilibrar, como hay un cimitario que ya usamos y ya no necesitamos más, sino que más bien nosotros queremos generar como un vínculo más cultural y más cultural. Aquí es el tema del agua para que los cambios sean de caer y puedan hacer parte. Además, nosotros nos arraigamos mucho a lo que es el agua. En el caso de COAS, es una identidad muy arraigada con el agua, cosa que nos ha ayudado bastante a lo que es el trabajo comunitario. Nosotros sí tratamos de integrarnos dentro de la comunidad, bueno, y también nosotros somos parte de ACENFRI, entonces conocemos más a fondo las identidades, las elecciones, cómo se relacionan con el agua. Bien, de repente ustedes ahí en el grupo de Yara Clínicos, ¿alguna interrogante acá nosotros de ACENFRI? Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa? Yo no voy a alguien a preguntar. Yo quiero preguntar cómo han logrado ustedes tener tantos niños y niños para ir a trabajar de actividades para cambiar esta conciencia de ellos si ya en hacer montaña tenemos un grupo numeroso, uno de integrantes que tenemos de todas las edades el doctor que tenemos en este momento es parte de un colegio de acá de Chota que es el colegio Comercio y también tenemos el director de la agencia de acá de Chota tenemos un representante de la municipalidad de Chota el tema del agua y también tenemos algunos integrantes de la asociación pero la organización tenemos integrantes que está en China que ya está en Lima en la capital de Perú tenemos otros integrantes que están en la ciudad de Perú en Trujillo también en Chiclario pero la gran mayoría estamos acá dentro de los integrantes pues tenemos jóvenes de todas las edades siempre hago mención por ejemplo de Rubén en línea de 8 años que es campeona de Perú que es una campeona en declamación y hay una gama de profesionales de ronderos de Perú no sé si ustedes se conocen en Costa Rica pero son personas básicamente de campo que se dedican a cuidar sus propiedades en forma como autodefensa y también uno de ellos por ejemplo Don Juan Evangelista que es una persona de 92 años le gusta mucho la poesía él la escribe le gusta declamar y forma parte también de la de la organización montaña entonces con todos ellos nosotros hacemos también al igual que ustedes que les escuchábamos que hacen música nosotros también acá rescatamos nuestro canto típico también hacemos concursos por ejemplo de dibujo y pintura para niños y adolescentes hacemos un festival de Pechada Pechada es un canto típico de acá de Pechota que lo realizamos en junio también hacemos campañas concursos de reciclaje y bueno un montón la verdad de actividades que realizamos con los integrantes de la asociación pero en esta ocasión exactamente aquí estamos bueno Alan Herrera que es un integrante de la asociación está Walter Gaviria Manuel Campos que está en los equipos está Rob Vázquez y José Lito Oblitas somos seis integrantes de la asociación el resto de los jóvenes que vemos acá son alumnos de Pechota que están aprovechando este intercambio de conocimientos de Yara Canek y a Cervontón muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes que nos vemos en la comunidad de la comunidad agua y cultura y Aracán en este intercambio Sí, Karen, te comento que acá nosotros estamos saliendo también, aparte del canal de YouTube, estamos saliendo a los canales de televisión que tenemos acá en la provincia de Chota, con más cable plus, y además el agradecimiento, también la señal de Radio María, Radio Católica, de acá de Chota, Perú, y también el agradecimiento a la parroquia, todos los santos de Chota, que es una de las dos parroquias que tenemos acá en nuestra ciudad, que nos han facilitado, bueno, todos los equipos necesarios, la internet y también los ambientes para este auditorio. Vamos a tratar de sacar, de hecho, el video que ustedes nos han enviado para poder transmitirlo en esta ocasión. De repente, me voy a tomar un momentito y queremos sacar a nuestro auditorio, mientras se baja la información de ustedes, un pequeño video. hagamos algo así como un pequeño paréntesis para poder cumplir con lo que ustedes nos han enviado. ¿Ya? Claro, gracias. Ya, entonces, nosotros vamos a pasar un video acá en nuestro auditorio, mientras dejamos la información de ustedes y continuamos, este, para terminar, ¿no?, con la exposición que ustedes tienen de Costa Rica. Gracias. 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 Caren. Caren. ¿Nos escuchan? Yara Caren. ¿Yaracani? 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 Sí, ya tenemos el video de ustedes, vamos a proceder a pasarlo para disfrutarlo acá en Chota. ¿Ya? Ya, dale, dale, sí, yo lo estoy viendo, no sé si Karen me lo está también copiando. ¿Yaracani? Hola, ¿y uno o no? Alguien primero lo cogimos nosotros con el medio de mano. Sí, ya. Uno, dos, tres, uno, cuatro, 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 ocho, 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 ocho. que hace un centro de un grupo llegamos a una comunidad de Zofri con varios compañeros y de su país entonces un día voy a caminar de una montaña llegamos a un punto donde lo terminamos en una caparata donde la naturaleza nos dejó con la cosa de solenarias necesitábamos hacer algo para que el planeta se le guste la amenaza es preservar toda esta belleza natural principalmente por el recurso hídrico y los chicos y las chicas participan en reflexiones en trabajos y en proyectos de la prestación y de transformación del espacio local y expresándolo desde un ámbito artístico que limita no solo el pensar de transformar sino todos sus sentimientos y toda la parte más integrante de transformar yo quisiera presentar se conoce como autoritario en la investigación que es un día para ver que es un lugar de experiencia que es un lugar de experiencia que es un lugar de experiencia y que es un lugar de experiencia 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 nosotros no es de la pared, es agua propia, entonces como que nosotros tenemos agua propia, la nuestra agua está limpia, nunca nos interesó como en el resto del agua, entonces cuando empezamos aquí, yo empecé a beber y a aprender y a tratar de luchar, no por mí, sino por los demás, por los niños que vienen en camino, por la demás población, por la gente de la gente, por 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 la gente, Gracias. 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 Los chicos y las chicas decidieron, junto con nosotros, configurar una especie de escuela una escuela donde no hay profes estrictamente, porque todos somos profes y todos somos estudiantes todos proponemos y todos aportamos en un proceso de aprendizaje y de enseñanza para un sistema educativo diferente, alternativo pues que les enseñe cosas de la vida ¿verdad? y no necesariamente elementos ¿verdad? ¿verdad? y llegar acá y que los chicos te digan mira, para mí es importante los consejos que hoy no os para mí es importante que tal vez no me hagan mi familia o que no me tenga bueno, llega mucho al corazón muchos de ellos como así no tienen eso en sus hogares no tienen gente que tal vez que les ponen atención que es lo que les gusta que es lo que les interesa que quieren que quieren que quieran que quieran estudiar o que no les guste que sea y que les ponen esa importancia yo siento que transciende para ellos a quién de Dios con la naturaleza ya y las la naturaleza depende de cómo se ponga el camino depende de cómo se ponga el camino por donde vayas ¡Gracias! ¡Gracias! Los jóvenes acá también van a sacar muchas conclusiones y muchas fuerzas para poder realizar actividades similares. La verdad, tenemos mucho en común porque Yarakani significa recuperando conciencias, ¿no? Y nosotros tenemos un lema que es recuperando el mañana. Entonces, yo quiero pasarte acá a Alan Guerrera, que es un joven chotano, integrante de Montaña, muy apegado a la música y yo sé que él tiene mucho que decir respecto a este video que hemos visto ahorita. Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya saben, soy Alan Guerrera. La verdad, saludarles. Acabo de ver el video y me he quedado absolutamente sorprendido por el trabajo que ustedes hacen. Yo creo que a todos los chicos acá también les ha gustado parte del trabajo, les ha gustado el baile, les ha gustado la actualización. Y lo más importante, como hablan ustedes en el video, hacer que los jóvenes se desinhibidan, sean un poco más ellos y puedan al final encontrarse ellos mismos y poder ser alguien más. Bueno, en fin, quiero agradecerles por este enlace y ayudarnos a conocer un poco más de lo que ustedes hacen en otras partes del mundo y a permitir a permitir a los jóvenes que tenemos aquí también conocer que no solamente en Chota se hace trabajo de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar nuestra agua, sino que también en su país también hay grupos interesados en Cudeca, claro está, ¿no? Entonces, bueno, más que decir es que simplemente gracias y seguir trabajando por el mismo objetivo. También tenemos una amiga también que es Hacer Montaña, se llama Ruth, ella trabaja muy a fondo en el tema del turismo acá en Chota, entonces le voy a pasar también con ella para que ustedes puedan conocerla y puedan ver pues la apreciación que ella tiene sobre el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Buenos días, hola, ¿cómo están? Yo soy Ruth Vázquez, yo soy estudiante de turismo y hotelería, yo ya vengo trabajando aquí en el sector turismo, estoy trabajando en DirceTour, que es la dirección de comercio exterior y turismo, de Chota. Bueno, yo también soy una miembro montaña y nos hemos quedado muy felices de saber cuál es su labor, qué es lo que ustedes hacen y les agradecemos muchísimo la experiencia que nos están brindando, les agradecemos que nos hayan compartido lo que ustedes hacen, como ya decía Milton, su labor es muy parecida a la de nosotros, ustedes también se encargan de recuperar el mañana mediante muchas actividades, diversas actividades, nosotros también lo hacemos de manera cultural, a través del turismo, de manera ecológica, y bueno, un abrazo a todos y muchas gracias. Les quiero pasar a un integral de montaña más, él es José Lito Blitas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos escuchamos? ¿Aló? ¿Aló? Mi nombre es José Lito Blitas, ejerzo la docencia, justamente el día de hoy en este enlace que tenemos internacional, entre los hermosos países de Pente Río, mis alumnos, que ya están por querer salir a jugar la pelota abajo en la cancha, interesante su trabajo, me ha motivado el video que ustedes nos han ofrecido, refleja cuál es nuestro pensamiento de la juventud de obra, toda vez que este medio ambiente que ahora nosotros sustentamos no es una herencia que nos han dejado nuestros padres, sino que es una herencia que aún nos están dejando los que están por venir, entonces en función de eso nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aportando, quizás nuestras ideas y con lo poquito que nosotros podamos hacer persona a persona, el mundo es amplio, el medio ambiente es altísimo, son temas vitales hoy día, día del agua, 22 de marzo, día internacional del agua, que nos quede para reflexión a todos nosotros y a ustedes jóvenes que me están escuchando, para conservar ese íquido elemento, un abrazo a la distancia a ustedes y que siga su trabajo y que siga nuestro, un abrazo, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. A ver, ¿qué les gustaría decirle a nuestros amigos de Puerto Rico, a los que nos están viendo? Costa Rica, perdón. ¿Cómo? ¿Que sigan qué? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. ¿Es por acá? Bien, esto es Karen y la Kani. Vamos a pasar entonces a la parte final de este evento. Son las conclusiones a las que hay que arribar para formarnos una última confunda y poder seguir trabajando más y mejor a partir de ahora de este evento. Yo paso acá un poco a la de la vida para que nos vean las conclusiones de parte de Cacer Montaña y que las vamos a concluir con las que ustedes tengan allí en Costa Rica. Como ya nos manifestaron a los medicamentos de San Pedro Néstor, podemos concluir lo siguiente, de que como personas, los seres humanos, los identifica tanto a los pobladores humanos, como los de Costa Rica, y por qué no decir, hacer sentir a todos los pobladores del mundo nuestra identificación y nuestra referencia a ese conjunto natural de seres que se han generado en la humanidad de nuestro planeta. Una gran identificación en el centro de nuestras localidades, con nuestros acuñones, con nuestras actividades tradicionales, con nuestra juventud. Hemos podido asociar tanto en nuestra cita, en nuestra cita, en la presencia de espíritus y jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestros países, y orientar nuestras actividades para formar nuevas generaciones, nuevos hombres, con una nueva mentalidad, que se identifiquen con el ser humano, con la sociedad, y también con el entorno natural que nos provee, para poder realizarnos de como tal. Bien, podemos concluir que esos fines, esos objetivos que identifican a nuestras instituciones, ya nos convoca para unir esfuerzos para realizar actividades en conjunto. Esta no va a ser, primero ni la última, sino que es una buena comunicación con ustedes, y estaremos nosotros dispuestos a instaurar la comunicación con la finalidad de modificar actividades comunes. También podemos concluir que tenemos una gran frutteza natural, una gran frutteza tradicional, que es necesario darla a conocer y distribuirla a todo el mundo. Y en nombre de todos los integrantes de la Asociación Hacienda de Paz de Montaña, y en nombre de todos los pobladores de acá, de la provincia de Jota, abrimos nuestras puertas y nuestros birros a ustedes, acá en nuestra tierra. Esperamos contar con su presencia, y los invitamos ya a participar, a visitarnos, las puertas están abiertas, y facilitarles todos los medios necesarios para asegurarles una estabilidad localizada. Y por eso, compartir con ustedes nuestro acervo cultural, nuestras tradiciones, y más de todo, el afecto y el cariño de nuestro pueblo. Muchísimas gracias a ustedes, no me quiera más que agradecerles, en nombre de todos los adolescentes, estar cogidas por eso, por eso, que nos han dado en la vida, para poder estrechar lazos de amistad, lazos de hermandad, con todos ustedes y con el mundo en conjunto. Muchísimas gracias por esas posibilidades. Gracias, Karen. Hola, yo lo sigo escuchando, Milton. Sí. Bien, nosotros queremos escuchar, de repente, las conclusiones que ustedes quieran darnos, desde Costa Rica, para tener más inquietos y poder seguir conmigo adelante. De hecho, vuelvo a repetir, el corazón de Chota se abre de par en par para ustedes, para todo Ayaracán y para todo Costa Rica, y para nosotros, también es una ilusión conocer ese país ecoturístico, que nos ha dado tantas luces para poder trabajar acá, en esta tierra de Chota. Así que te doy el pase, Karen, para que puedas decirnos algunas conclusiones de esta jornada. Hola, Karen. Karen. Hola, Karen. No estamos viendo acá en la pantalla, con tu cámara. Solo el de Diana. No sé si estás de repente con esa cámara. En todo caso, queremos escuchar tus apreciaciones de conclusión. ¿Karen? 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 No sé si me escuchas. Hola, Karen. ¿Karen? ¿Karen? Creo que hemos perdido la señal, parece. Karen, no logramos escucharte y tampoco estamos viendo en la pequeña pantalla. Hola. Hola. Hola Karen Yo soy Giovanni Milton Creo que Karen ha perdido la comunicación Me parece Se va a conectar de nuevo Ya, bueno Te escuchamos Giovanni también desde Lima Montaña Lima Ahí está, no, ya está apareciendo Karen Sí, 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 ya está Karen ahí Sí, hola Hola, me escuchan Sí, ahora te vemos Karen Escuchamos tus apreciaciones finales para este público de Chotas Bueno, nosotros también resaltando la importancia del intercambio cultural y de experiencias y resaltando también las similitudes que tenemos en el trabajo con jóvenes, en las caminatas en el cuidado de los nacientes etcétera para nosotros ha sido un placer conocer tu trabajo y poder seguir trabajando en aras de de compartir conocimientos nosotros podemos enviarles documentos sobre nuestros propios aprendizajes dentro del programa y también podemos generar algún otro tipo de intercambios en otras en otras fechas, ¿verdad? y sobre todo yo creo que la agenda que nos espera es seguir trabajando en el intercambio que nos vamos allá y seguir estimando porque es demasiado valioso para nosotros y que es el trabajo Mayara les voy a decir algo más y ya cerramos quiero decirle que tenemos muchas cosas en común metas en común deseos en común de luchar por el agua nuestra compañera Ruth dijo una frase muy importante que es recuperar el mañana y tenemos ese compromiso de pensar en lo que viene atrás en las próximas generaciones que ustedes nos motivan a nosotros a seguir adelante sean por parte del Acuadur ya no solamente estamos usando el aula domingo sino también se ha logrado el permiso para que la usemos sábado entonces les voy a abarcar más con trabajo en la comunidad y en los proyectos que les entonces nada felicitarlos agradecerles el momento de compartir experiencias hemos aprendido bastante entonces seguimos en contacto seguimos por aquí todos en la misma sintonía muchas gracias yo creo que hay un reporte valioso que puede puede decir que es un intercambio en el tema que ustedes se van muy bien que es el ecoturismo nosotros aquí tenemos algunas reservas naturales y hay personas en la comunidad que quieren ver algún tipo de actividad productiva y ustedes tal vez nos podrían ayudar también con eso que ustedes puedan venir a la tesis entonces nada felicitarlos seguir trabajando de la mano y que esto no que vuelva repetir muchas gracias y gracias una vida bien una vida vamos a tener eso con una frase que no nos vamos a olvidar nunca porque queremos trabajar con nuestra tierra, con nuestro hogar común con el planeta y creo que estamos haciendo componiendo nuestra pequeña cuota y la verdad esto ha servido muchísimo para seguir enlazándonos con ustedes y vamos a conocer Costa Rica de hecho ustedes vengan a Chota que nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos y se van a llevar la mejor impresión de esta tierra paludosa y los Andes del López de Uruguay bueno, creo que vamos terminando de dejar esta transmisión queda mucho para trabajar solo quisiera agradecer también en este día el apoyo al don del profesor Henry Kahn de Radio María Radio Católica que nos ha apoyado durante todo este este trabajo y todos los jóvenes que de hecho están muy cansaditos pero van a llevar muchas conclusiones para su futuro o sea, claro vamos estamos estamos en las personas que van a dedicar a la universidad a la universidad o de repente por ejemplo a la industria alimentaria aquí hay tantas carreras que son del futuro les invitamos también que ahora en la noche vamos a pasar una película o un documental peruano que se llama La isla de la laguna que justamente trata un tema que está en nuestra educación nos tiene bastante comprometidos porque ustedes no sé si lo saben allá en Costa Rica nosotros tenemos un problema social grande porque tenemos una lo repetimos toda una naturaleza muy bonita pero que está siendo amenazada finalmente por la explotación de la minería que está dañando esa naturaleza tan hermosa que nosotros tenemos entonces vamos a agradecer la una de las noches en la universidad también en la universidad de Chotras por el apoyo de la visión de este evento bueno Karen entonces ya nos estamos despidiendo hasta pronto y tenemos los gobiernos ya en forma de resolver en algún momento de caminar que tenemos por la ruta de ecoturismo y de la ecoturismo gracias por la vida ¿Alguna palabra de ellos? Karen ¿Puedes decir la palabra final? Escuchamos Karen tu experiencia Ah ya no igual seguirnos agradeciendo y ojalá que puedan venir a conocer tu salud rica no fuera decepcionarnos pero también tenemos problemas ¿verdad? ambientales que sería importante que ustedes también conocieran y no nada seguir luchando y recordar que el agua es pura vida entonces tenemos que que la es pura vida pura vida pura vida pura vida y no 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 Gracias.